En el marco de la inauguración de las oficinas de enlace del partido Movimiento Naranja, se llevó a cabo un conversatorio en donde se abordaron temas de la agenda feminista y de movilidad. La senadora Patricia Mercado disertó sobre la participación de las mujeres en la política al decir que pese al discurso oficial, las mujeres siguen padeciendo violencia política de género. Quien fuera candidata a la presidencia de la República, afirmó también que las mujeres no tienen las mismas oportunidades con los hombres para acceder a un cargo público. Somos de los tres países más desiguales. Ahí eso nos dice mucho, porque no solamente tiene que ver con pobres y ricos, sino que tiene que ver que tenemos a millones de personas excluidas de la toma de decisiones y de esos derechos. Y en esos millones de personas, pues estamos la mitad, que somos las mujeres, pero también están los pueblos indígenas, pero también las personas con discapacidad, pero también las personas que viven una orientación o una identidad de género distinto. Es decir, hay millones y millones excluidos. Asimismo, la senadora del Movimiento Ciudadano se pronunció por un cambio en las políticas públicas partiendo desde lo local, que sea incluyente y haciendo énfasis, dijo, en el tema laboral. No vamos a superar las desigualdades salariales, las desigualdades en el acceso a las oportunidades laborales, las desigualdades en el acceso al crédito, en el acceso a la tierra, en el acceso a la vivienda, a la propiedad sobre la vivienda, si no resolvemos que las mujeres no sigamos siendo las responsables casi únicas del cuidado de los vulnerables, del cuidado de niñas, niños y adolescentes, del cuidado de los adultos mayores dependientes, del cuidado de las personas con discapacidad. Esto es una responsabilidad de Estado. En este conversatorio participó también la senadora por este partido, Laura Ballesteros, quien abordó el tema de la movilidad, al decir que el 80% de los mexicanos viven en poblaciones urbanas. Destacó la importancia de que las zonas metropolitanas sean ciudades sostenibles y con desarrollo, al decir que es desde la calle donde también se construye la democracia. Y la calle y su transformación, que sea segura, que tenga distintos espacios para las distintas formas de movernos, los peatones con banquetas, los ciclistas con ciclovías, los cruces seguros para todos los sistemas, los carriles confinados para el transporte público, los espacios para estacionarse bien reglamentados, la señalización. Parece una cosa nada más de ingenieros, pero no lo es. Una calle que se construye para todos, es una calle que hace democracia. Asimismo, la senadora se pronunció por la construcción de una agenda de movilidad, pero desde la ciudadanía, al decir también que ya es tiempo de pensar en construir ciudades con perspectiva de género. La movilidad de cuidados está ligada a las mujeres, porque somos quienes ejecutamos y ejercemos la labor de cuidados de manera desigual y de manera también injusta. Por eso tiene que cambiar. Pero mientras eso sucede, los viajes tienen que estar adecuados a las mujeres. Nosotras cargamos niños, bultos, sillas de ruedas, carriolas, viejitos, parientes, vamos al mercado, a la escuela, al dentista, al trabajo. Nosotras hacemos entre cinco y seis trayectos al día, sin coche, porque cuando hay coche lo usa el hombre en un hogar. Nosotras somos del 53% de los viajes que hacemos las mujeres, que es la mayoría, el 65% de esos viajes los hacemos en transporte público. Y la primera y la última milla se hacen caminando. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.